La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La educación chilena no se vende, se defiende. Somos los compañeros, a que ponerle un poco ahogado el sello. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.